A la cuenta de 3, 2, 1 y le damos inicio. Hola amigos, aquí estamos de nuevo con otro video para el canal. Vamos a iniciar haciendo un saludo para el primer comentario en el video anterior y es para Miguel León de la Ciudad de México. Un saludo amigo, bienvenido ahí si ves nuevamente este video. Por aquí vamos a ver ahora cómo conectar un potente amplificador de estos, verdad, que son exclusivamente para vehículos. Que pues por su alto consumo de amperaje no son fáciles de conectar con cualquier fuente. Ya que estos pues requieren de una corriente sumamente alta para poder funcionar más que todo para la etapa de los subwoofers y tener ahí sonidos graves, potentes y muy sólidos. Veamos, por ejemplo, este amplificador que tengo aquí tiene dos fusibles en paralelo sumando 60 amperios de consumo. Ok, estamos hablando que una fuente sucia, verdad, no podría manejarlos, ya que la fuente entraría en protección y pues se hace bastante difícil poderlas manejar. Pero hoy les voy a enseñar el tipo de fuente exclusiva para poder utilizar estos amplificadores en casa. Y veamos, aquí les presento una de las fuentes compactas, ultradilgadas y con capacidades suficientes para poder trabajar con estos operacionales. Ya que como les decía, requieren de mucha corriente por los potentes sonidos graves que estos generan. Y pues más que todo es para la etapa de los buffers para poder tener ahí un excelente sonido. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues sumamente fácil. Veamos. Para iniciar, pues quiero mostrarles que estos amplificadores traen tres conectores. Veamos, por aquí tenemos uno, aquí está el otro y aquí está el otro. Tiene tres, dos, tres tornillos. Veamos, aquí están los tres tornillos. Y trae unas especificaciones para el caso de este amplificador, por donde van los doce voltios positivos, que serían aquí. Veamos. Doce voltios. Ahí están. Luego pues también tenemos la conexión que dice REM, remoto. Y también tenemos la tercera conexión que es la tierra o el negativo que utiliza de parte de la batería para poder funcionar. Ahora bien, para el caso de la fuente, vamos a visualizar sus conectores. Entonces, tenemos esta fuente aquí, que aquí podemos ver que tiene su entrada de línea, neutro y la tierra física. Ok. Entonces, en estos dos conectores voy a conectar lo que sería la extensión para darle la respectiva alimentación a esta fuente y veamos que así nos queda. Aquí ya tenemos conectado lo que sería la extensión, la cual le va a proveer los 120 voltios de alterna a la fuente. Ok. Ahora bien, esta fuente nos entrega salidas de 12 voltios. También este tiene sus tres conectores de negativo y los tres positivos. Ahora, esta parte de la salida positiva con negativa es la que le va a proveer la alimentación al amplificador. Y les voy a mostrar cómo se conecta porque si nosotros no conectamos el punto de remoto, este amplificador no va a funcionar. Por lo tanto, hay que hacer una conexión bastante sencilla, pero muy importante hacer un puente como este. Veamos, aquí hay un puente, este cable va a conectar desde la batería positivo hasta lo que sería el remoto. Pero en este caso, la salida de 12 voltios de la fuente de asiento 10 y pues vamos a tener aquí una conexión, verdad, constante para que funcione la etapa de remoto y los 12 voltios de positivo. Para ello, pues, vamos a aflojar un poco estos tornillos. Tiene tres, como ya lo decía. Y vamos a conectar la línea proveniente que va a alimentar positivo a los 12 voltios. Va a ir en este punto donde tenemos la indicación de batería. Esto hay que ajustarlo bien porque si queda haciendo algún falso contacto, no va a funcionar de forma correcta. Veamos, ahí hemos conectado este conector. Estos tornillos, como les decía, son bastante dobles y necesitamos ajustarlo bien. Hay que hacerle un poco de presión para que el tornillo no suelte ahí el cable. Ahora vamos a conectar el puente a remoto. Veamos, nos queda de esta forma. Socamos este tornillo. Tienen que quedar bien apretados. Ahora, hay que conectar el negativo de batería. En este caso, de la fuente. Veamos, lo vamos a conectar en este punto. Aquí lo tenemos ya. Tenemos la entrada de 12 voltios con un jumper, como les decía, al remoto. Y el negativo va por separado. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la conexión a la fuente. Ya aquí en este caso es mucho más fácil. Porque solo vamos a conectarlo a una salida positiva. De igual forma, lo ajustamos bien para que quede fijo. Porque de lo contrario va a estar tirando chispas esto. Al haber un consumo de amperaje fuerte, pues estos amplificadores tienen que estar bien ajustados los tornillos. Y nos queda de esta manera, veamos. Veamos, tenemos la entrada de alimentación de alterna. La salida de positivo, que va al positivo, que va al positivo del amplificador. Y tomamos, pues, en este caso, verdad, un negativo de la fuente que va para la conexión de tierra. Ahora solo quiero suministrarle la alimentación de los 120 voltios a la fuente. Y vamos a conectarle las entradas de áudio para que hagamos una comprobación. ¿Ok? Por aquí tengo un conector para las señales de audio. Veamos. Estos dos conectores son RCA. Exclusivos para que conecten a la entrada del amplificador. Tiene cuatro salidas este amplificador. Veamos. Ahí se puede ver. Tenemos aquí dos salidas LR. Y por la parte de abajo también dos salidas LR. Estas salidas las podemos puentear para hacer la configuración mono. O también podemos ponerlas por separado. La versión mono es para subwoofer de 15 pulgadas. Y si la queremos manejar en función cuatro salidas, podemos dejarla para bocinas más pequeñas. Voy por unas bocinas y hacemos la prueba. Muy bien, ya tenemos conectado todo. La señal de audio y también lo que es la alimentación de alterna para el amplificador. Así que voy a hacer una prueba. Le vamos a dar ahí este inicio. Y veamos cómo maneja las bocinas. A la cuenta de tres, dos, uno y le damos inicio. Ahí podemos ver que tiene un volumen sumamente bajo. Pero, como les decía, la calidad de estos amplificadores se desempeña mucho en la potencia. Por motivo de copia, no le pongo ahí una música corrida. Porque puede dañar los derechos del doctor, ¿verdad? Pues veamos. Aquí está funcionando el amplificador. Veamos. Aquí está conectado el parlante. Y lo tenemos en la función de salida de bocina normal. Bien, amigos. Le voy a dar pausa al sonido. Como pudieron ver, pues esto funciona normal. Como debería de funcionar en un carro. Debido a que, pues, lo tenemos conectado con una fuente de bastante amperaje. Lo voy a desconectar para mostrarles que esta fuente, pues, es de 17 amperios su salida. Se la voy a mostrar ahí un poco más cerca por si... Por si no se ha podido visualizar lo que es la corriente de trabajo de la fuente. Veamos. Por aquí tenemos la indicación. Espero que se logre ver ahí. Es de 17 amperios. Esta fuente, pues, tiene una corriente un poco bajo a comparación del máximo que demanda este amplificador. Pero para poderla usar, en su totalidad, podemos conseguir una fuente de 50 amperios. Ya que una fuente de 50 amperios, pues, es mucho más eficiente para poder trabajar con este tipo de amplificadores. Pero no está nada malo porque si lo queremos usar con dos bocinas, dos parlantes o dos búferes pequeños, sí funciona. En mi caso, para poder hacer que esto funcione en su totalidad, lo que hago es que conecto dos fuentes de estas. Conseguimos 34 amperios y con 34 amperios esto funciona al máximo, da toda la potencia y no hay distorsión, no hay bajo sonido y pues trabaja como debe de ser en lo correcto. Así que, amigos, si alguna vez han tenido dudas de cómo conectar estos amplificadores en casa, pues, ya les mostré que sí es posible poderlos conectar usando fuentes. Fuentes conmutadas de estas que son bastante exclusivas para este tipo de trabajo. Veamos, hay de todo tipo de amperaje, hasta inclusive de 10 amperios y, pues, van a trabajar, ¿verdad?, dependiendo del tipo de carga que nosotros les conectemos. Sin más, espero que les guste este video. No olviden dejar un buen like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Gracias.